Muy llamativas con una gran parrilla trapezoidal y con patrones que se repiten en diferentes lugares del vehículo, según la versión tendremos dos diseños interiores de los faros, hay un diseño en forma de tres J tipo proyector con luces LED y luz día y el otro diseño que incluye sistema de luces altas automáticas. Estas luces delanteras van unidas por una barra metálica y en el centro encontramos el emblema de Toyota, aquí hay un detalle interesante y es que el emblema de las versiones híbridas tendrá un sutil borde en color azul para diferenciarlo de las versiones tradicionales. El diseño exterior del nuevo Corolla 2020 es muy similar a la versión europea, recordemos que este modelo se fabrica en 15 plantas diferentes en el mundo y a Colombia llegará procedente de la fábrica de Indaiatua en Brasil. El Corolla como les mencioné anteriormente es el modelo más vendido del mundo actualmente con más de 47 millones de unidades fabricadas a la fecha en 12 generaciones y se vende en 150 países. Lateralmente ofrece una figura atractiva y moderna, ahora este modelo presenta un centro de gravedad 10 milímetros más bajo, lo que representa en una silueta más aerodinámica y con una mayor fluidez en sus líneas. Según la versión, en Colombia veremos rines de 16 pulgadas en aluminio o de 17 pulgadas para las versiones más equipadas. Lo importante del nuevo Toyota Corolla es la capacidad del baúl, la cual es de muy fácil acceso, la compuerta se queda fija, no se devuelve y al interior encontramos muy buen espacio de 470 litros de capacidad. De abajo encontramos la llanta repuesto que trae un rim temporal. Encontrar en el nuevo Corolla, según la versión, podrán ser aire acondicionado automático, control de crucero, modo de selección de conducción deportiva, cambios de levas en el volante, sistema de desbloqueo inteligente de las puertas, botón de encendido Start-Stop, luces antiniebla de delanteras LED y espejo retrovisor interno electrocrómico. Además, las versiones más equipadas tendrán aire acondicionado automático de doble zona, asiento del conductor con ajuste eléctrico horizontal vertical e inclinación, espejos retrovisores eléctricos retráctiles, zoom roof y limpia parabrisas con sensor de lluvia. Volviendo al computador de a bordo, recordemos que habrá dos opciones del panel de instrumentos, uno con pantalla digital TFT a color de 4.2 pulgadas y otro de 7 pulgadas para las versiones más equipadas. Eso sí, todas tendrán el sistema de audio y multimedia original de Toyota con pantalla táctil de 8 pulgadas y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, como les mencioné, de hidrubro de nickel metal y no requieren recarga externa. Estas se alimentan con frenada regenerativa o con el uso del motor a gasolina. Y un dato importante, al fin de buscar un desempeño óptimo según las circunstancias, la caja CBT cuenta con 5 modos de manejo, AV, Eco, Drive, Sport y Boost. Por otro lado, el nuevo Corolla también está disponible con el nuevo motor de 2 litros atmosférico con inyección directa e indirecta, el cual produce 169 caballos de potencia y 210 Nm de torque. Este va acoplado a una caja automática CBT Dynamics Shift que simula 10 velocidades en modo manual y la cual ha sido optimizada para funcionar con mayor fluidez. La única versión que tendrá levas en el volante será la SEG. Pude probar las dos versiones en Brasil y la verdad es que así aparentemente el motor híbrido sobre el papel ofrece bajos caballos y torque. Es un auto que está diseñado para ofrecer una gran autonomía en consumo de combustible sin sacrificar un buen empuje. Un auto que seguro rodará muy bien en las calles de nuestras ciudades. Otro punto a destacar es que el Corolla sigue siendo un automóvil muy confiable, confortable, silencioso, maniobrable y ahora muy eficiente. Todo esto gracias a la nueva plataforma modular TNGA, sumado a que ahora es un modelo más seguro gracias a las ayudas que ofrece el sistema Toyota Safety Sense. Como pudieron ver en las imágenes ahora el Corolla luce más llamativo con líneas muy modernas el cual busca convertirse en uno de los ciudades más destacados y de paso ser una pieza clave en la consolidación de la marca en Colombia en el segmento de los automóviles. ¡Chau!